No sé por qué siento que nos haría muy bien volver a vernos Tu perfume me trae buenos recuerdos y me hace sentir lo que sentía en esos tiempos De la última vez que te vi a hoy, pasaron cosas malas en el medio Me gustaría contártelas en algún momento, pero ahora estoy contento Porque camino sobrao, sobrao, si así es por cómo rimo O es la forma en que mi estilo se mantiene parado, parado He conocido a la traición disfrazada de un amigo así que estoy preparado Sé que no estuvo en la mala y hoy que vivo de la buena no te quiero a mi lado No te quiero a mi lado, no El que no estuvo en las malas que hoy no llame ni pa' fiesta Dani dónde está que nos contesta y dónde estabas vos cuando tocaba pa' 40 Podrás llamar mañana, discúlpame las molestias La que no hay comprado y mucho menos es de renta Las cosas son como son, no se aparenta Y pensar que estuvimos tan cerca de hundirnos en un pozo y salimos de la mierda No quiero a mi lado, quien no estuvo acá cuando éramos pobres y no había na' Están esperando que me caiga pa' atrás pero eso no va a pasar Porque camino sobrao, sobrao, si así es por cómo rimo O es la forma en que mi estilo se mantiene parado, parado He conocido a la traición disfrazada de un amigo así que estoy preparado Sé que no estuvo en la mala y hoy que vivo de la buena no te quiero a mi lado No te quiero a mi lado, no Mami, ya me gana el cielo así que tranquila Aprovecho el dolor cuando me inspira Si no lo escribo que al segundo se me olvida Y termina siendo una de esas canciones que se tiran Como tanto recuerdos y fotos con cartas que se terminaron quemando El tiempo que pasa no vuelve, no insistas en recuperarlo Yo no lo perdí, más bien lo invertí para ahora poderme gastarlo Hoy vivo feliz y ni en un día gris me paro para lamentarlo Porque camino sobrao, sobrao, si así es por cómo rimo O es la forma en que mi estilo se mantiene parado, parado He conocido a la traición disfrazada de un amigo así que estoy preparado Sé que no estuvo en la mala y hoy que vivo de la buena no te quiero a mi lado No te quiero a mi lado, no No quiero a mi lado a quien no estuvo acá Cuando éramos pobres y no había na' Están esperando que me caiga pa' atrás Pero eso no va a pasar Eso no va a pasar Eso no va a pasar Están esperando que me caiga pa' atrás Y eso no va a pasar Están esperando que me caiga pa' atrás